Te apartaron de mi lado Poco a poco Ya no soy más que una sombra para ti Una sombra con muchas cosas por dentro Que eran buenas cuando te las ofrecí Pero el tiempo borra todo en esta vida Naufragamos en el mar de la ilusión Y hasta el viento se está llevando a las nubes El eco de tu sonrisa, la ternura de tu voz Lentamente se pierden mis esperanzas Como las hojas de un árbol que en el verano murió No voy a llorar por ti Voy a esconder mi dolor Por lo que te amé Te recordaré sin ningún rencor Y aunque ya mi vida está Como la luz de un farol Se quiere apagar De tanto añorar Un poco de amor Y hasta el viento Se está llevando a las nubes Eco de tu sonrisa, la ternura de tu voz Lentamente se pierden mis esperanzas Como las hojas de un árbol que en el verano murió Pero el tiempo borra todo en esta vida Naufragamos en el mar de la ilusión Y hasta el viento se está llevando a las nubes El eco de tu sonrisa, la ternura de tu voz Lentamente se pierden mis esperanzas Como las hojas de un árbol que en el verano murió Y hasta el viento se está llevando a las nubes Y hasta el viento se está llevando a asilo